EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. Checa el día. Hoy arrancamos felices, mi querido don señor Willy Martín, ahora delullando a mi lado. Y desde este estudio les traeremos la mejor información del mundo del entretenimiento. Es que nos convertimos en la mejor referencia que cuando se quiere, se puede. Así es, mi querida Kerly. Feliz día para todos. Hemos trabajado muy duro para conseguir cada momento importante en el mundo del entretenimiento. Nadie nos ha regalado nada, señores. Y prueba de ello es que hoy les podemos decir que con mucho esfuerzo y pasión hacemos este programa. Yo no quiero comenzar este programa sin que el público se lleve la mejor parte de nuestro equipo de trabajo, que no solo les dedica tiempo para generarles contenido, sino que nuestro compromiso es tan grande que incluso en nuestros momentos importantes también buscamos compartirlos con todos ustedes. He aquí una prueba porque el pasado sábado 15 de febrero mi amigo y compañero Willy Martín se desposó con quien ha sido por los últimos nueve años su compañero de vida, Luis Lullando. Y como el compromiso de Willy es con todo su público, va más allá de lo que ustedes creen. Él quiso compartir imágenes de lo que fue su gran matrimonio. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias por ser el mejor compañero de vida, el mejor apoyo, el más atento, el más paciente, el más perseverante, el que siempre está ahí a mi lado. ¡Uy! ¡Qué momento tan mágico, mi querido Willy! Gracias por permitirnos compartir contigo un momento tan importante para ti y ahora para tu esposo, Luis Lullando, que se selló con ese maravilloso beso que vimos en pantalla. Bueno, gracias por acompañarme y gracias a ustedes por ver estas imágenes que, bueno, se las traje en exclusiva el día de hoy en Chica al Día, gracias al equipo de producción y, bueno, a todos por sus muestras de apoyo. Y una es que, mira, se quiere volver a casar después de 10 años, después de ver este video. Yo sé quién es. Mira, es mi querida Susanita Pérez que ya está en nuestro estudio de prensa. Adelante. Gracias chicos, feliz día Willy, mucho amor en esta nueva etapa, felicidades, un abrazo gigante. Yo comienzo entonces ahora con las noticias y les comento que el presidente interino de la República, Juan Guaidó, aseguró este domingo que los militares tienen en sus manos la oportunidad de hacer menos traumático, lo que considera una inevitable o un inevitable cambio de gobierno en Venezuela. Dijo, de ustedes sí depende que esta transición sea lo menos traumática para toda Venezuela, su futuro y el de la familia militar, dijo el líder opositor en una carta a la Fuerza Armada. El presidente Guaidó consideró inevitable un cambio de gobierno en el país, independientemente de los deseos del régimen de Nicolás Maduro. Y es que específicamente estas palabras se desprendieron de su rueda de prensa sobre el balance de la gira 2020. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro cada vez merece vivir los embates de la crisis venezolana. Sin duda alguna, dosis de patria para todos. Y es que una tanqueta se quedó sin gasolina en plenos ejercicios militares, en coro, y tuvo que ser empujada hasta la estación de servicio. El régimen de Nicolás Maduro recibió una tremenda dosis de patria, tal como les dije justo en momentos, cuando necesita demostrar a Estados Unidos supuesto poderío militar con el que cuenta para enfrentar una eventual invasión extranjera. Las prácticas que comenzaron este sábado se realizaron en varias ciudades del país, pero específicamente en coro, Estado Falcón, esta tanqueta de la Fuerza Armada Nacional que ustedes ven en pantalla se quedó sin gasolina. Sin gasolina. Una tanqueta de la gualia sin gasolina, qué pena. Sin palabras. En otro tema, el impacto de la crisis climática se está volviendo cada vez más obvio para los humanos y sus vecinos animales, pero entre todas las especies, los osos polares podrían ser algunos de los más afectados. Esta especie depende del hielo marino para casi todos los aspectos de su supervivencia. Es donde cazan focas, viajan, hacen guardias y se aparean. Entonces, cuanto más temprano en la temporada el hielo comienza a derretirse, menos tiempo tienen para comer y para procrear. Los hallazgos se resumieron en un nuevo estudio publicado en Ecological Application y específicamente allí los investigadores encontraron que los osos polares se están volviendo más delgados y tienen menos cachorros y su salud va en declive. Esto está ligado al derretimiento de hielos marinos. Los cambios inducidos por el clima en el Ártico están afectando claramente a los osos polares, dijo en un comunicado la autora del estudio, Christine Leiter, profesora de ciencias acuáticas y pesquera de la Universidad de Washington. Dijo, son un ícono del cambio climático, pero también son un indicador temprano del cambio climático porque dependen mucho del hielo marino. Lamentable información y paso a otra. El usurpador al cargo de ministro de transporte Hipólito Abreu anunció este lunes que se suspendieron por 90 días las operaciones de la aerolínea TAP Air Portugal hacia el territorio venezolano debido a la situación que se ha presentado, las graves irregularidades cometidas en el vuelo según el régimen de una situación que se presentó en este caso con el tío del presidente encargado Juan Guaidó el pasado 12 de febrero de Lisboa a la nación venezolana. Sin embargo, la aerolínea negó que se pudiera trasladar en un vuelo material explosivo y es que las medidas lo reseñan claramente. A pesar de esto, el régimen de Nicolás Maduro estaría señalando a la aerolínea. De allí, esta decisión. Y hasta aquí llego con las noticias a esta hora, chicos. Yo vuelvo con ustedes al estudio de Chica al Día. Les deseo un feliz martes. Gracias, Susana. Qué dolor ver todas las cosas que pasan lamentablemente en nuestro país y también con esos osos polares. Entrar en una fase crítica por los cambios de temperatura que hay en el planeta. Una verdadera lástima ver el sufrimiento de estos animales y todo por la mala acción de los seres humanos que hemos ido dañando el ecosistema y por ende la existencia de millones de especies. Ya veo que todo también está listo en nuestro estudio para que ustedes se enteren de cuáles son las noticias más virales en las redes sociales. Es momento de hacer la conexión con nuestra comunidad 2.0 en lo más viral con Willy Martín. Adelante. Claro que sí, esto se ha convertido en lo más viral y la señal nos indica que iniciamos con una información romanticona. Bueno, a propósito, que no he sido el único que cree en el amor porque habrá otra boda de famosos. ¿Quién? Sí, entérate, entérate, Kerli. Se trata de Nicky Jam, quien demostró una vez más ser un verdadero romántico. Por eso eligió el día de San Valentín para sorprender a su novia con una propuesta de matrimonio. La bella Sidney Moró, quien no se esperaba la gran sorpresa, rompió en llanto. Ahí como estamos viendo en la publicación, al escuchar la propuesta y entre lágrimas, aceptó de inmediato casarse con el reggaetonero. El episodio fue compartido por el artista a través de su cuenta de Instagram con dos imágenes. La primera, una piscina llena de globos y junto al mar, en la que se leían las palabras marry me, o es decir, cásate conmigo. Y la segunda, el inclinado frente a Moró con un anillo en la mano. Bueno, esta es la primera vez que el reggaetonero confirma tener una relación tras su matrimonio con la colombiana Angélica Cruz, con quien se casó, pero terminó separándose al año y medio. La boda civil entre ambos se celebró en enero del año 2017 y dio paso a una lujosa fiesta un mes después en Medellín, Colombia, donde asistieron estrellas como Vin Diesel y J Balvin. Bueno, hasta aquí esta notica sobre este compromiso que tienen las redes sociales al votar. Ay, yo soy como él, yo le he puesto el matrimonio, le he puesto el amor. Si no funcionó, se divorció y ahora él cree que este es el amor de su vida, que se case. Claro, y yo te tengo otra noticia que tiene que ver con matrimonio. Sí, escucha bien. La actriz Norkis Batista no desestimó la posibilidad de hacer una boda en donde camine a la mesa del juez y se reencuentre con su ex Leonardo Luttinger. Sí, y ustedes se preguntarán si este Norkis se va a volver a casar con el que era su anterior esposo. Pues escuchen bien, es aquí la respuesta de nuestra querida Norkis Batista. Su novia casándose el mismo día que tú con tu novio. Sería increíble. Wow, tú te imaginas a Sebastián acompañando a mamá y después acompañando a papá. Me encantaría, me encantaría una boda doble. Además que la gente se quedaría así como que... Wow. Una boda doble. Eso nunca lo nunca, 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 nunca. ¿Lo ha visto? Nunca. Pero no sé. Creo que sería un boom. Así como que la boda doble. El ex, los exes, con su pareja, casados el mismo día. Sería una cosa de locos. Creo que por parte de Leo habrá que preguntarlo. Yo creo que tampoco se me harán ningún par de locos. Esa recuenta se lo haría. Sería lo máximo. Ustedes no se imaginan lo feliz que me haría ver a Leonardo, el padre de Leo. Feliz. Porque se lo merece. Porque merece ser feliz y merece una buena compañera. Y esa, aquella que ustedes acaban de ver por ahí, Ariana, es una maravilla de mujer. Me encanta, es súper inteligente. Es una tipa brillante. Y aquí entre nos, me encantaría que pudiéramos casarnos con alguien. Oye, de verdad, creo que sería algo nunca visto, ¿no? No sé. Definitivamente algo nunca visto, esa boda doble. Bueno, vamos a esperar a ver los próximos anuncios en las redes sociales, a ver si esto es verdad o no. Yo no lo haría. No. Cada quien con su boda y con su fiesta. Bueno, lo bonito aquí es ver lo bien que se lleva Norkis Batista con su exesposo. Y la madurez del niño también de Norkis. Eso es gracias a lo maduro que ha sido tanto el exesposo de Norkis como Norkis en la crianza de su hijo. Es un niño bien plantado, con una paz y una seguridad emocional. Que a lo mejor no tienen otros que han vivido el terrible divorcio de los padres. Pero ¿sabes qué, Kerly? Se casen juntos, revueltos o separados. Los mejores deseos para ellos. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta, Gerardo Sadra nos llega con información fresquita sobre inmigración. Y más adelante todo sobre el estreno mundial del nuevo promocional de Juan Miguel. Ya venimos. ¡Gracias!